Tenía que ser T.J. Watt y la cortina de acero. Pittsburgh abre la temporada derrotando a Atlanta 18 a 10. Otra vez la defensiva. Chris Bowell, el pateador con seis goles de campo, hacen el trabajo para que Pittsburgh inicie con paso ganador. Fue Justin Fields el coreback de apertura. A pesar de los pocos números, hay una pequeña luz de esperanza. Pittsburgh gana. ¿Qué es lo importante? En Buffalo, Josh Allen en calidad de coloso. Los Beals derrotan a Arizona en un partido complicado que perdían al medio tiempo y donde Josh Allen exhibe que está dispuesto a desarrollar su nuevo grupo de receptores y ser tan competitivo como siempre lo ha sido. Pero sin duda, la sorpresa del día, la sorpresa de la jornada, son los Pats de Nueva Inglaterra. Sin Bill Balichick, sin Tom Brady, con Gerard Mayo de coach y con Jacobi Brissett de coreback, le ganan a Cincinnati, que vuelve a ser todo un fracaso en la jornada uno. Como en los últimos dos años, Cincinnati arranca lento. Los Pats salieron a correr el balón y con ello y una sólida defensa, se apuntan una inesperada victoria, a pesar de que eran el equipo más desfavorecido en la jornada uno. Pero el domingo arrancó con impactantes noticias. Dallas le da a Dak Prescott finalmente 240 millones de dólares por cuatro años. Lo convierte en el primer coreback de 60 millones de dólares anuales. Sí, hoy Dak Prescott es el coreback mejor pagado en la NFL. Usted dirá si lo vale o lo merece. Pero nada más escandaloso en la mañana de domingo que Tariq Hill de Miami, que camino al estadio, fue detenido por la policía, discutió con ellos, acabó en el asfalto boca abajo, esposado. Y horas más tarde, capturó un espectacular pase de touchdown para darle a Miami su primera victoria en la temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Feliz de la vida, semana uno de la NFL. Aquí estamos. ¿Cómo que no, eh? Me van a disculpar el francés, pero como dice la popular porra, que sí, que no, que cómo chingados, no. Aquí estamos. Feliz domingo, feliz lunes en la mañana. Elena, discúlpeme, por favor, pero estoy muy emocionado con nuestra semana uno de la NFL. Y hay tanto para iniciar, tanto, tanto, tanto. A ver, Steeler Nation, de Dallas no puedo hablar mucho. Hoy, brevemente, lo de Dak Prescott. Dallas lo ha convertido en el coreback mejor pagado en la historia de la NFL. Miren, amigos, Dallas arrancó derrotando a Cleveland, como ya lo saben. De esto hablamos mañana. Hoy solo quiero decirle, ese contrato es un error. No puedes complacer los caprichos de todos. Dallas le acaba de dar a Sidney Lamb 34 millones de dólares por temporada. Ahora le das a Dak Prescott 60 millones de dólares por temporada. Zach Martin cobra 22. Y espérenme, el año que entra, Michael Parnsons va a demandar sí o sí de 30 a 35 anuales. A ver, Pitágoras nos regaló una ciencia exacta. Las matemáticas son una ciencia exacta. Dallas tiene, y todos los equipos de la NFL, 255 millones de dólares para distribuir entre 53 jugadores. Si le das 60 a 1, 34 a otro, 32 a otro, no te va a alcanzar. Este contrato es un error, ¿eh? Y mire que se lo digo, con todo y que Dak Prescott jugó espectacular y Dallas aplastó a Cleveland. Mañana hablamos de eso, ¿ok? Arranquemos con Pittsburgh. Tengo dos escenarios para iniciar, Steelers Nation. A ver, por un lado, ganar es ganar. Pittsburgh arranca 18-10 ganándole a Atlanta. Y no hay duda, ¿eh? Pittsburgh es mejor de principio a fin. Pero, como le decía, tengo dos escenarios. Primero porque, reconociendo, y disculpe lo reiterativo, que ganar es ganar, ¿ok? Y ya, tienes un triunfo y se acabó. A final de cuentas, Pittsburgh gana igual que el año pasado. Otra vez la defensa y otra vez goles de campo. Son seis goles de campo. Pittsburgh vuelve a ganar otro partido en el que la ofensiva es incapaz de anotar un touchdown. ¡Uno! Y, ojo, estamos hablando de Atlanta, que es un equipo que tiene sus armas, que es poderoso, pero no es Kansas City, no es Philadelphia, no es San Francisco, no es una potencia, ¿ok? Entonces, yo, reconociendo que, pues, ya Pittsburgh tiene un 1 en el cuadro de victorias y 0 en el de derrotas, caray, ganas igual que el año pasado. Ahora, la ofensiva la dirigió Justin Fields. En la mañana, entre tantas noticias intempestivas que ocurrieron, lo de Doug Prescott, lo de Tyreek Hill, de pronto, Russell Wilson no juega. El que va a abrir es Justin Fields. ¿Y saben qué? Justin Fields lo hizo bien. A Justin Fields la vida le aventó una de esas oportunidades de las que todos esperamos en algún momento de nuestra vida profesional. Que necesitamos, que estamos tocando la puerta y te dicen no, 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 y de pronto dices, ay, Diosito, ayúdame, ¿no? Y algo pasa, algo ocurre que te llega la oportunidad. Y a Justin Fields le llegó. ¿Y sabe qué? Justin Fields no lo hizo del todo mal. Primero, porque gana el partido. Segundo, porque no comete errores. No compromete el partido. Y si bien es un hecho que Pittsburgh gana por la defensa y por Chris Bowles que patea seis goles de campo, yo reconozco, por ejemplo, a Justin Fields que una gran virtud que tuvo este domingo fue lograr ofensivas sostenidas. El año pasado era tan común ver a Pittsburgh tres y nada, tres y nada, tres y nada. Era desesperante. Bueno, en este triunfo sobre Atlanta, Justin Fields dirigió ofensivas de diez jugadas, diez jugadas, ocho jugadas, nueve jugadas, trece jugadas, siete. Estas ofensivas sostenidas son muy importantes. Bueno, déjeme darle este dato. Pittsburgh termina el encuentro con una ofensiva larga de más sobre Atlanta. ¿Qué quiero decir? Pittsburgh ejecutó sesenta y seis jugadas ofensivas. Atlanta cincuenta. Pittsburgh tuvo dieciséis jugadas de más. Eso equivale a una posesión larga. Y en tiempo de posesión, los Steelers superan por nueve minutos. ¿Se da cuenta? Nueve minutos y dieciséis jugadas ofensivas de más sobre Atlanta. ¡Wow! Es mucho. Y es un resultado de lo que le acabo de dar. Justin Fields tuvo la capacidad de generar ofensivas sostenidas. Y eso es muy importante y muy complejo en el fútbol americano. Se logra con las semanas, con las repeticiones, con la práctica. Es de reconocer que con Justin Fields, que no había tenido el mayor tiempo entrenando con los titulares, lo manda a llamar y ejecuta de esta forma. Ahora, hubo momentos en los que Justin Fields ataca profundo y también me gustó. Pero, si bien termina el partido con diecisiete completos de veintitrés lanzados y ciento cincuenta y tantas yardas, le repito, no comete errores, no pierde el balón, si bien no consigue touchdown, pero amigos, hay evidente conexión con George Pickens. Y eso es lo mejor que le puede pasar a Pittsburgh. Conecta con él un pase en la primera mitad, por ahí de la mitad del segundo cuarto, un pase profundo de más de treinta yardas. Y George Pickens lo captura muy bien y le marcan interferencia ofensiva a George Pickens. Mire, sí empuja Pickens ligeramente a AJ Terrell, pero le voy a ser honesto, en todas las jugadas se empujan los dos, córner y receptor en todas. Realmente, a veces se marca, a veces no. Yo creo que esta jugada era para no marcarla, pero bueno, se la marcan a Pickens, le quitan una recepción larga y poco después, Justin Fields insiste con él y logra otra conexión larga, que fue de cuarenta yardas. Miren, amigos, George Pickens está listo para ser un receptor elite. Del tamaño de Justin Jefferson, del tamaño de Tariq Hill, lo que necesita es un coreback estable. Es increíble que el año pasado, con cuatro corebacks, malos, pero bien malos, terminó como líder de la liga en yardas promedio por recepción. Y en este partido que Pittsburgh salió a correr, pues encontró estas jugadas grandes. Yo le hablé mucho del duelo AJ Terrell de Atlanta contra George Pickens. Claramente lo ganó George Pickens. No tengo todavía el número exacto de cuántas coberturas tuvo Terrell sobre Pickens, pero de manera genérica le digo. Justin Fields le lanzó siete pases a Pickens, completó seis. Promedio catorce por recepción y hubo uno de cuarenta. La conexión está ahí. El tema es que Pittsburgh salió a correr el balón. Y si bien terminó con una buena cifra, porque Pittsburgh termina con 137 yardas por tierra, yo no la celebraría. Aquí nos vamos de nuevo a lo malo. Yo creo que la línea ofensiva no anda bien. Y eso es algo que usted y yo ya anticipábamos. Mire, le repito, Pittsburgh corre 137 yardas. Diríamos, oye, pues es una buena cifra. Sí, amigo, fueron cuarenta y una carreras de balón. Perdóneme, es un chingo. O sea, cuarenta y un carreras. Pittsburgh ejecutó sesenta y tres jugadas ofensivas. Cuarenta y uno fueron carreras. Veintidós pases. Entonces, cuando corres cuarenta y un veces y generas ciento treinta y siete yardas, dices, no, pues sí, ciento treinta y siete. Ojo, compadre, tres punto tres por carrera. Bajísimo porcentaje. Y eso que hubo un escapada de Najee Harris de veinte yardas. Si quitáramos ese acarreo de balón, Pittsburgh tuvo cuarenta carreras para ciento diecisiete yardas. Menos de tres yardas promedio por carrera. No, no fue un buen día corriendo. La línea ofensiva tiene problemas. La semana entrante van a Denver y a ver cómo salen ahí las cosas. Pero esta vez, Pittsburgh salió adelante pese a todo. Ahora, concluyamos Pittsburgh. Amigos, la defensa. Y otra vez, TJ Watt. Simplemente, leamos los números con los que TJ Watt termina el partido. A pesar de que termine el juego oficialmente con una captura de coreback, TJ Watt tiene otras dos capturas anuladas por castigo. Una de ellas provocó un fombo. Además, tiene otro fombo recuperado en una jugada increíble. Porque se produce el fombo por un error de Atlanta. El hombre en movimiento golpea el centro cuando es realizado para Cousins y se genera el fombo. Pero lo que me llama la atención de la jugada es que había tres jugadores de Atlanta. Y entre los tres les gana la pelota TJ Watt. La intensidad de TJ Watt está siempre por encima de todos. Pero miren, amigos, la actuación defensiva de Pittsburgh es increíble. Permítanme darles este dato. Si ustedes leen los números finales de Kirk Cousins de Atlanta, decimos, bueno, Cousins terminó con 16 pases completos de 26 lanzados, 156 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Mal día de Cousins, no, no fue un mal día. Fue patético. Porque si bien termina con 16 completos de 26 lanzados para 156 yardas, en la primera mitad Cousins terminó con 13 completos de 18 lanzados para 136 yardas. Entonces, si al medio tiempo tenía 13 de 18 para 136 y al final del partido terminó con 18 de 26, esto quiere decir que Kirk Cousins en la segunda mitad completó tres pases de ocho lanzados para 23 yardas. A ver, amigos, aquí una reflexión rápida. Atlanta le acaba de dar a Kirk Cousins 100 millones de dólares garantizados. amigos, métanse en la cabeza del dueño. Tú le acabas de dar 100 millones de dólares a este cabrón que completa tres pases en toda la segunda mitad. A ver, ¿de qué me estás hablando? Bueno, de ese tamaño fue la actuación defensiva de Pittsburgh. Formidable. Total, amigos, lo más importante después de la jornada uno es no sobre reaccionar. Le reitero, Steeler Nation, ganar es ganar. Bienvenido al triunfo. Pero hay muchas cosas por resolver. Yo creo que el tema línea ofensiva, mi percepción, es que sigue mal tirándole a grave. Vamos a ver la semana entrante que van a Denver, que es un sitio mucho más hostil que Atlanta. Y un equipo semejante. Son equipos semejantes, pero que Pittsburgh inicia ganando. De visitante es siempre bienvenido. El de Denver es juego contra el rival de la americana y tendrá doble importancia. Vámonos con Josh Allen y los Buffalo Bills. A ver, Bills Mafia, mismo primer razonamiento que Steelers. Ganar es ganar. Me vale madres. Ganamos, punto, ya. No me estén chingando. Triunfo es triunfo. Bien, muy bien. Perfecto. ¿Y sabe qué me llamó la atención de Josh Allen? El señor exhibió otra vez su categoría de coreback elite. Yo no meto reversa, ¿eh? Tiene un grupo de receptores pobre, tirándole a paupérrimo. ¿Qué está diciéndonos Josh Allen con esta victoria? Voy a salir a generar que mis receptores suban su nivel. Y yo les voy a dar la pelota para que suban su nivel. Amigos, los grandes corebacks hacen a sus receptores. Travis Kelsey no fue primera de draft, ni segunda de draft, ni tercera de draft. Travis Kelsey fue cuarta de draft. Y era casi un donadie hasta que llegó Mahomes. Y Mahomes ha hecho a Kelsey el fenómeno que es Mahomes. Y la historia así lo dice. Brady hizo a Edelman, hizo a Mendola, a Wesley Walker. Tiene mucho valor. Cuando el coreback desarrolla receptores que son baja selección de draft o que llegan en rondas de pedacería, como lo que tiene Búfalo. Miren, a mí me llama la atención de la victoria de Bills, de que ganan. ¿Sabe con cuántos receptores distintos completó pase Josh Allen? Josh Allen completó pases con nueve receptores distintos en los Bills. ¡Nueve! Pero todavía más impresionante es que Dalton Kincaid, que para finales de la temporada pasada, con el colapso de Stephon Diggs, Dalton Kincaid era, como dice en inglés, el go-to guy, el hombre principal, el blanco, el que busca el coreback. Ayer Dalton Kincaid atrapó un pase. Un pase para 10 yardas. Y Josh Allen se las ingenió para completar. Con Keon Coleman le lanzó cinco y el novato capturó cuatro. A Khalil Shakir capturó uno de touchdown, le lanzó tres, capturó los tres. A James Cook, de tres que le lanzó, capturó dos. También completó con Malik Hollings. Y Malik Hollings, que venía de los Raiders, tuvo recepción de touchdown. A ver, amigos, Malik Hollings era el tercer receptor en los Raiders. O sea, realmente llegó a Bills como pedacería. Yo creo que lo vendió el cuate ese que aparece con el carrito que grita, se compran, fíjate, ese cuate le ha de haber vendido a Malik Hollings a los Bills. La neta, un cuate hundó nadie. Bueno, pues con Josh Allen ya tiene recepción de touchdown. Dawson Knox también capturó un pase. Marquez Valdez Scantling capturó un pase. No, amigos, que Josh Allen complete pases con nueve receptores diferentes, muy bien, muy bien. La defensa no tuvo un gran partido, pero Gregory Rousseau está en camino a ser el nuevo jugador doble dígito de capturas de coreback en los Bills. Ayer marcó tres, tres capturas de coreback para Gregory Rousseau, haciendo literalmente pedazos al tackle ofensivo de los Cardinals. Mire, no quiero aventar estadísticas que no conozco a precisión, pero hasta donde recuerdo, de ese lado está Paris Johnson, el tackle ofensivo de los Cardinals, que fue primera de draft, hasta donde recuerdo. Y lo tenía frente a Gregory Rousseau. Y Rousseau se apuntó tres capturas. ¡Fantástico! Y mire, y sobre Arizona, lo único que quiero decir es, siempre he considerado a Kyler Murray, en la categoría del coreback de optativa, sobrevalorado, sobrepagado. Ayer pierde un partido muy cerrado, y la jugada que está trascendiendo es una jugada en la que su receptor, Marvin Harrison, primera selección de draft, primer receptor elegido en todo el draft, está completamente solo y no lo ve Kyler Murray. Era un pase de touchdown. Kyler Murray a Marvin Harrison Jr. le lanzó un pase en toda la misera tarde. No, 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 no. Imperdonable. Bien por los Bills, muy bien la victoria. Le repito, en el principio de la temporada hay que sacar el número. Ganar es ganar. Bonitas o feas, todas son victorias. Bienvenida para Bills. Gran victoria recibiendo a los Cardinals. Ahora, la nota del domingo son mis Pats. La gente de Nueva Inglaterra me dicen, oye, pues, ni se nota que eres fan de los Pats, ¿eh? ¿Cómo les tiras hate? No, yo no le tiro hate a los Pats, los quiero mucho, pero hablo las netas, de acuerdo a lo que yo analizo, argumento y le presento. Amigos, estoy sorprendido. Yo no veía triunfo de los Pats por ningún lado. Y miren, no hago menos el triunfo de los Pats, ¿eh? Bien ganado, bien Gerard Mayo. Salió a correr el balón y a no perder el balón. Los Pats corrieron el balón 36 veces para 170 yardas, pero promediaron 4.4 por acarreo. Jacobi Blissett nunca será Tom Bravey, pero no perdió el balón, no lo comprometió, no lanzó intercepción. Y en cambio, la gran defensa de los Pats sí le robó un balón a Cincinnati. Ahora, Pats Nation, con todo respeto, y miren que insisto, soy fan de los Pats, con todo respeto. Pero lo que trasciende en el juego es la incapacidad de Cincinnati. No puede ser otra vez que con Joe Burrow sano en el campo, en la semana uno, otra vez pierdan. Y digo otra vez, ¿sabe con qué récord arrancó Cincinnati la temporada pasada? Cincinnati arrancó la temporada pasada perdiendo sus primeros dos partidos, arrancó 0-2, y perdió tres de los primeros cuatro. Cincinnati iba un ganado, tres perdidos la temporada pasada. Y hace dos años, misma historia, Cincinnati arrancó perdiendo sus primeros dos partidos, e iba 0-2, y 2-2 para la semana cuatro, y 2-3 para la semana cinco. Dos ganados, tres perdidos. ¿Por qué Cincinnati siempre arranca lento? Los Bengals se han ido las últimas dos semanas con el drama Jamar Chase. No lo firman, sí lo firman, no lo firman, sí lo firman. A ver, es imperdonable. Yo le decía a los Pats, la línea ofensiva no sirve. A ver, la línea ofensiva de los Pats bloqueó, como ya le dije, para 170 yardas por tierra, 175, y espéreme, no permitió captura de coreback. Y dejar a Trey Hendrickson, el defensivo de los Bengals, que el año pasado tuvo 17 y media capturas de coreback, dejarlo en 0, cuando además los Pats jugaron sin el Gar City Sao, titular Gar Izquierdo, wow, qué triunfo, qué triunfo. De veras, yo quiero mucho a los Pats, los traigo en el corazón, ni yo me lo esperaba, lo confieso, me sorprendieron, gratamente. Sin embargo, esto no cambia mucho mi perspectiva. Sigo pensando que los Pats es uno de los equipos más pobres en la temporada, con menos talento. Vamos a ver si cada semana voy a ofrecer disculpas. Hombre, estoy dispuesto a ofrecer disculpas 17 semanas seguidas y que mis Pats lleguen al Super Bowl. Dudo que ocurra, pero por lo pronto, gran victoria. Grande victoria, creo honestamente, reitero y lo dejo en claro, que trasciende más la vergüenza con la que juega Cincinnati que lo que hacen los Pats. Los números evidencian toda la pobreza de Cincinnati. A ver, le acabo de decir que Pittsburgh ejecutó 63 jugadas ofensivas en el partido contra Atlanta. ¿Sabe cuántas jugadas ofensivas ejecutó Cincinnati en este juego contra los Pats? 48. Estuvieron tan poco en el campo y fueron tan incapaces de generar ofensivas sostenidas que los Bengals no llegaron ni a 50 jugadas ofensivas totales. Los números finales del quarterback de los Bengals evidencian, pues, la pobreza de día. Terminó con 21 completos de 29 lanzados, 164 yardas. Eso y nada es nada. Claro que sí jugó Jamar Chase. La realidad es que esta derrota no tiene justificación. Amigos, y termino el podcast con lo de Tariq Hill. A ver, por favor. Tariq Hill empezó el domingo esposado, tirado sobre el asfalto de la autopista de Miami. Esposado, Dios mío, qué escena. Yo cuando estaba viendo el previo de ESPN de Estados Unidos, que es el que siempre veo porque me encanta Adam Schefter, Teddy Bruschi, Randy Moss, todos ellos. De pronto interrumpen la transmisión con el breaking news y empiezan a circular los videos. Hoy en día alguien te va a grabar. Pase lo que pase en la calle, alguien te graba. Y si no te graban las cámaras de seguridad de las calles o los negocios, te graba alguien. Y la escena se grabó y de pronto detiene a la policía a Tariq Hill. Aparece un video en el que está Tariq Hill de pie, fuera de su auto. Y hay una escena en la que tapa el video. Parece como que lo golpea al policía. Y de pronto Tariq Hill se ve en el suelo, tirado sobre el asfalto, boca abajo, esposado, siendo esposado. Miren, no voy a convertir este podcast en un podcast de derechos humanos, ni mucho menos de temas policíacos. Pero yo me pregunto, ¿qué hizo Tariq Hill si iba manejando acceso a velocidad? Que bueno, pues te toca una multa y punto. Y se acabó. ¿Pero qué hizo o qué dijo para que lo golpearan, lo tiraran boca abajo y lo esposaran? Híjole, ojalá no estemos hablando de otro caso de abuso policial. Estoy especulando. Ojalá no estemos hablando. Pero le voy a decir una cosa. Viendo las escenas, da la impresión, ¿eh? Da la impresión. Bueno, Tariq Hill regresó al campo, jugó bestial. Aunque Miami no explota el total de sus capacidades, le gana un partido cerradísimo a Jacksonville. Y lo increíble es cuando anota Tariq Hill y en la celebración se pone de espaldas, coloca las manos atrás y un receptor compañero suyo hace como si lo estuviera esposando. Dios bendito. Amigos, podcast número uno de la temporada regular. Chingao. Así están las cosas. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Que tengan una gran semana. Hasta mañana.